Primer punto, anótelo porque este es amigo suyo, seguro. ¿Este es diputado? Sí señor, Aldo Menzi del radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Presentó un proyecto que dice lo siguiente. A ver. Prohíbase, prohíbase, restrinjase al máximo, total, la utilización de la sal en los restaurantes y casas de comida. Estoy totalmente de acuerdo. Inclusive, si se llega a aprobar la ley, si se llega a aprobar la ley, puede corresponder en el último de los casos, si hay residencia, clausura. Bueno, la idea es, puede ser que en la Argentina, de acuerdo a los datos que obran tal vez en su poder, se consuman... 12 gramos de sal por día. Sí señor, 12 a 13 gramos de sal por día. 12 gramos de sal por día y lo recomendado son 5 gramos de sal por día. Por la OMS, dirían los españoles, Organización Mundial de la Salud. Exactamente. Muy bien. Bueno, pero uno dice ahí, con este problema, dice, pero ¿cómo? Vamos a prohibir, es un tema de alimentación. No, momento. Tenemos una gran epidemia de obesidad, diabetes, hipertensión que nos está matando. Exacto, esto es para la hipertensión fundamentalmente. Sí. Muy bien. ¿Cómo es la historia? No pondrían el salero en la mesa. Entonces, si alguien lo pide, no se lo puede prohibir. ¿Quiere echarle? Bueno, échale. Y la única sal que se utilizaría para las casas de comida, pizzería, restaurante, solamente sería la que pone el chef o cocinero. Bueno, lo que pasa es que tenemos que acostumbrarnos, va a ser todo un proceso. Pero digo, en muchas de las investigaciones se habla de que las leyes que prohibieron el uso del tabaco y que ayudaron a usar el cinturón de seguridad, redujeron mortalidad. Por lo tanto, esta también va a ser una ley, porque no podemos ir en contra de todo. Entonces, hay que, me parece que es una medida interesante. La frase, dentro de las frases del proyecto, dice utilización responsable de la sal. Bueno, segundo tema. Disculpenme, porque muchos van a decir, bueno, pero si yo me quiero morir, me muero, es una decisión mía. Bueno, pero también es una decisión, el tema del cidarrillo, también es una decisión del tema del cinturón de seguridad. Y sin embargo, hay leyes que prohíben el hecho de fumar y hay leyes que obligan a la utilización del cinturón de seguridad. Bien, en este caso, repito, no es que uno llegue a un restaurante, supone que le falta sal, yo quiero sal. Estamos hablando de un proyecto. ¿Sabes qué, Daniel? Hay sales que son reducidas en sodio. Sales light, sales livianas, sales light, si quieres llamarlas, que se pueden utilizar también. No entiendo por qué no se pueden usar. Tienen más yodo que sal. A favor de la salud de la gente. ¿Tienen más yodo que sal, sería así? No, no, tienen más potasio que sodio. Más potasio que sodio. Segundo tema, una mancha más, otra denuncia penal contra Jacomino. Tal cual se había anticipado el Centro de Derechos Humanos y Ambientales, el SEDA. Ahora, en media hora más, junto a vecinos de nuestro hogar 3, presentan una denuncia penal contra Jacomino por el previo de enterramiento de residuos. Y, entre otras cosas, porque van a presentar el compromiso firmado, que dicen tener, ¿no es cierto?, a la justicia. Tercer tema. Tres policías atropellados en la ruta. No es la primera vez que pasa en los últimos tiempos de que un policía es atropellado en una ruta. El último caso, recuerdo, para hacer un poco de memoria y también contextualización de la noticia, fue una persona que estaba haciendo dedo, un agente, cerca de Charbonnier en la ruta 38. Y, bueno, recibió graves heridas. En este caso, es un camión cargado de verduras que en la zona de Piquillín, ruta 19, atropelló a tres policías. ¿Qué estaban haciendo esos tres policías en la ruta? No se sabe. ¿Cómo fue el procedimiento de, bueno, cómo se produjo, en realidad, el accidente? Vamos a tratar de averiguar qué fue lo que pasó y por qué tres policías atropellados por un camión. ¿Qué fue? Una cosa inédita.